Anfi vuelve a convertirse en el epicentro del deporte este sábado con la Gran Canaria Pro Second Reef, una prueba de paddlesurf que contará con diferentes categorías para que pequeños y mayores puedan disfrutar del deporte. Presentamos una edición más del Gran Canaria Pro Second Reef, organizado por el director de su escuela, Eduardo Díaz, y en colaboración y coorganización también del Ayuntamiento Mogán, tercer año consecutivo donde este espectacular escenario, este enclave en el municipio de Mogán, concretamente en la playa de Anfi, pues va a ser la fiesta del deporte, en este caso del paddlesurf. Diferentes distancias, con diferentes categorías, incluso englobando a las categorías inferiores, con un plantel de deportistas que como bien acaban de escuchar, pues tienen un currículum bastante extenso, digno de caminar, incluso podríamos catalogarlos como deportistas élite, de la cual pues también va a haber una categoría, pero en este caso de competidores senior. Entendemos que las condiciones van a ser perfectas, si es cierto que hay previsión de que haya un poco de viento por esta calima que estamos viviendo hoy en día, pero bueno, la temperatura siempre hace posible de que alta garantía poder desarrollar eventos de este tipo en el medio natural, en este caso en la playa, únicas en Europa y que solamente puede prestar Mogán. Es nuestra fortaleza, es nuestro potencial y como administración no tenemos otra visión y otro objetivo que seguir apoyando a todos los promotores de eventos para seguir despegando el deporte en Mogán. Pues bueno, parece mentira ya que estemos por la tercera edición del Gran Canaria Pro Anfi del Mar y bueno, la aceptación desde el principio ha sido bastante positiva respecto a tanto deportistas nacionales como internacionales y no, este próximo sábado día 16 aquí en Anfi del Mar ya estamos viendo ya como la temperatura a medida que va pasando el día más calorcito estamos sintiendo y eso es lo bueno, el poder competir y el poder remar aquí en la bahía de Anfi del Mar con pleno pantalón cortito, sin camiseta, eso es un lujo para la fecha en la que estamos, terminar la temporada de competición a nivel nacional e internacional aquí en Gran Canaria. Yo espero poder hacer los tres kilómetros y pasarlo lo mejor posible. Además de que la prueba es muy divertida ya que lo pasas con tus compañeros y eso, es de larga distancia así que es un poco más amena y te lo pasas muy bien. Y también está después del campeonato una carrera de Big Sub que es como una carrera de tablas grandes en el cuerpo de participar todo el mundo. Ya me he preparado yendo a competiciones, entrenando y con suerte a ver si quedamos todo el equipo en el podio. Esto es una oportunidad para venir una semana de vacaciones a Mogán, que me encanta porque en la península Mallorca pues empieza a hacer frío y es una pasada. Es un deporte súper emocional y es un encontrarse con uno mismo constantemente, por lo tanto, encontrarme.